No lo puedes tú negar que la realidad no te gusta como te la muestra Vivimos en tierras que soñan otras Y así que resiste mientras que la música insiste Baila hasta que el ritmo conquiste He esperado un rato para esto no existe Voy con Juana María pa' que seamos felices Así que resiste mientras que la música insiste